Frankeli Alcántara de 28 años, residente en la provincia de Santiago Rodríguez, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de San Francisco de Macorís a causa de presentar herida punzante en el tora y heridas cortante en brazo izquierdo y brazo derecho, según diagnóstico médico, que de acuerdo al informe de la Policía Nacional, las heridas se la ocasionó un tal Chiguete, residente en la sección El Calmito del Distrito Municipal de Senoví. En el momento que se originara una riña entre ambos, motivado a que el lesionado dejó una camioneta parada en el patio de la casa de un familiar al cual visitaba, encontrando a este en horas de la madrugada al agresor queriendo abrir dicho vehículo con la intención de robarle. Yo llegué a mi prima, hace como tres días, ¿verdad? Yo tengo una camioneta, yo tengo un equipo de música, un radio, una planta, y ahí, ¿verdad? Yo parqué la guagua y me fui a acostar donde mi prima. Entonces el perro aladró. Cuando el perro aladró, yo me levanté, me levanté desarmado. ¿Qué hora llegan? Eran como la una, la dos, la dos, la dos, sí. Y yo me levanté, cuando me levanté, yo vi ese tipo que cruzó, ¿me entiendes? Cuando él cruzó, yo le caí atrás, cuando yo le caí atrás, llegué donde estaba él y otro. Entonces ahí yo estoy desarmado. Cuando él me levantó, me cortó por el brazo primero, ¿vea? Entonces yo decidí, un muchacho se metió ahí, ahí me fue a mi calza. Al otro día él me vio y como que se me quise embantar de nuevo. Entonces ahí fue con involucrame, me dio pila de puñal ahí, ¿tú me entiendes? NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.